Ya estamos de regreso en Yo Soy Campeche y ahora presentamos otra entrevista que se le realizó el día de hoy al maestro músico bajista campechano Alejandro Mora Toraya que nos platica sobre la edición de 2015 de este canto joven, este certamen musical porque vemos canto pero también vemos composición y grupos musicales. Así que vamos a escuchar lo que nos comenta y lo que nos comparte al respecto y por supuesto el trabajo que realiza ahora desde hace dos años y medio en la Universidad Autónoma de Campeche. Nos encontramos y les saludo desde el Cineteatro Universitario Joaquín Lanz aquí en la máxima casa de estudios la Universidad Autónoma de Campeche y se encuentra a mi lado el maestro músico campechano Alejandro Mora el cual le doy la bienvenida y para mí es un gusto estar con él como muchas otras veces he estado con él también. Gracias Mariel. Bueno, estamos aquí porque es la sede y es la casa de todos aquellos talentos campechanos que se decidan a dar el paso y participar en este certamen musical porque no solamente es canto sino también es composición y es grupos musicales ya de un tiempo para acá se abre esta nueva categoría y a ti te ha tocado ver esta transición con esta nueva categoría y también el interés de los alumnos porque hay muchos alumnos también pero hay otros que vienen de fuera y que también participan en este certamen teniendo en cuenta que tiene más ya de 20 años de trayectoria. Así es Mariel. Yo a mí me gustaría señalar primero que la idea de que surgiera una nueva categoría es del licenciado Delio Carrillo, el director de difusión cultural porque se había visto que el público había perdido un poco de interés en las otras dos categorías que son las más tradicionales, interpretación y composición Esta nueva categoría le da nuevo auge al concurso, entran estudiantes de música, algunos que estudiaron en Campeche y otros que han estudiado fuera de Campeche también que también han estudiado en los medios multimedia como YouTube, etc. Pero que además es una oportunidad para las otras dos categorías de conocer músicos puesto que también en composición a veces participan grupos donde están integrados músicos que están estudiando música o que han estudiado música y esto ha estado elevando la calidad y también en interpretación de repente se observa que hay músicos que participan y que acompañan a los cantantes De repente ahí lo vemos por ejemplo en este año, tenemos a Rojo Retro participando en bandas en la categoría de grupos pero también a la vez participando en composición Panorama también es otra de las bandas que ha estado haciendo su labor de unos años para aquí También está de Fanatics, Bajo Cero y en interpretación vemos también que hay, y cosa que me da gusto Hay personas que han participado años anteriores que a lo mejor no han tenido la oportunidad de obtener algún lugar pero que no se quitan esa meta de la cabeza y participan de nueva cuenta Hay ese espacio también para volver a participar Hay muchos jóvenes que veo que el interés sigue ahí, presente Yo creo que eso se ha logrado por, no solo por la trayectoria que tiene, los años que tiene el certamen Canto Joven, sino también por la plataforma que significa para ellos En tu caso, ¿cómo visualizas o cómo interpretas esta plataforma? ¿Cómo la defines? ¿Si la es, no la es? ¿O si la es, por qué? ¿Por qué representa esto para los talentos en Carpeche? Bueno, tu pregunta implica muchas respuestas La primera que se me ocurre es que estos participantes que no ganan premios pero que insisten en seguir participando se preparan y año con año logran un resultado mucho más fino Esto desde luego es positivo porque hay un crecimiento por parte de los que participan Algunos de ellos ya están integrados en el medio profesional de la música y recibiendo ingresos de la música aquí en Campeche y que antes eran Amateus Entonces, plataforma desde esa óptica lo es Por otro lado, yo estoy completamente convencido de que el teatro universitario es un teatro que tiene todo lo necesario en equipamiento para producir un espectáculo de calidad comparable a cualquier teatro de cualquier capital del país incluso de algunos teatros del primer mundo Así es como lo visualizo Tanto es así que Los Locos del Ritmo, que son un grupo legendario que son los que grabaron la primera canción de rock en español Estuvieron muy contentos con el monitoreo y con el sonido y con las condiciones que el teatro universitario estaba ofreciendo Entonces, para mí sí es plataforma Sí es un lugar en donde los muchachos se conocen y después se organizan para hacer grupos profesionales para hacer grabaciones, para producir música para seguir creciendo y participando de esta bella arte que para mí es la más bella Sí, definitivamente la Universidad Autónoma de Campeche ha apostado por eso por ofrecer un buen espacio aquí un buen foro que tenga las condiciones idóneas para que el artista o el músico que se suba aquí se sienta en completa comodidad y pueda hacer una mejor ejecución también de su trabajo vemos un teatro remodelado es la segunda vez que lo remodeló tuvo una remodelación que fue la mayor que fue la más grande que se cambiaron butacas se pusieron paneles idóneos también para la acústica y sobre todo el equipo esto que mencionas del equipo es punto importante porque en efecto se conoce también de ahora que contamos o que se cuenta aquí en el Cineteatro Universitario Joaquín Lanz con un muy buen equipo de sonido de muy buena calidad y eso es de mencionarse de que ustedes también lo sepan que definitivamente los eventos que aquí tienen lugar son muy buenos eventos en cuanto a calidad musical y también de audio, de sonido por otra parte me gustaría que nos platicaras también sobre tu colaboración sobre la colaboración que has tenido directamente con la universidad de dos años y medio para aquí y este que es ya tu tercer canto joven Bueno, lo que me han encargado a mí es encontrar jueces que tengan una trayectoria reconocida en el medio artístico y he intentado que no sea solamente en Campeche sino trayectorias en la capital por ejemplo en el Distrito Federal algunas trayectorias internacionales el año pasado tuvimos a Manuel López Reyes el Che como juez que él fue director de conceptos Televisa y además de discos RCA de mi capital creador de artistas que tuvo disco de oro y de platino tuvimos a mi hermano Emanuel Mora que este año ya no puede estar porque ya es parte del equipo de difusión cultural y está colaborando con nosotros que es un músico que es un músico tan importante no nada más por la discografía que tiene ni por la carrera ha escrito libros de teoría musical y de desarrollo de la improvisación en la guitarra salió por ejemplo en la revista Music Life Internacional en la portada que solo se lo han dado a cinco músicos mexicanos y él está con nosotros también entonces actualmente tratamos de tener un equipo también fuerte dentro de lo que son los jurados por ejemplo Danieli la jueza de ayer Danieli Estrada es compositora titulada es una señora joven muy joven que todavía está haciendo una trayectoria pero ya ahora ha hecho cosas importantes en el Distrito Federal y está participando en la vida musical de Campeche y la tuvimos como pues a ella tuvimos a Roberto Herrera que pues es un músico interesante que toca jazz latino que ha tomado clases con muchos de los mejores músicos del mundo tuvimos a Rodrigo Mora que es de Estudio Sictus y así está nuestro jurado todos los días van a venir de Tabasco el director de música Samuel Piña y estamos invitando gente que ha tenido una trayectoria reconocida ¿para qué? para que el concurso sea un concurso justo Samuel Piña va a ser jurado va a ser jurado así es de la final de la final así es el próximo viernes 18 a veces es una muy buena noticia pues bueno ha sido interesante lo que nos has platicado sobre todo esta parte de los jurados porque luego mucha gente es un poquito escéptica respecto a ese tema si tienes razón el que pierde no le gusta perder entonces pues aquí ya quedó demostrado que quienes forman parte del jurado pues es gente que realmente tiene no solo conocimiento sino la trayectoria al respecto en el caso de Anely Estrada que a lo mejor ustedes no han escuchado mucho de ella pero es campechana es campechana y se fue a estudiar fuera del estado y ahora regresa para compartirnos un poco de todo lo aprendido entonces pues muchas gracias Alejandro Mora no sé si quieras dar un último mensaje para la audiencia que nos ve a través de TRC en Yo Soy Campeche sobre esto precisamente sobre la música sobre el canto joven sobre la universidad bueno lo que puedo comentar es lo que vi ayer ayer vi un concurso muy cerrado hablé con los participantes les dije que no se desanimen porque el juicio al final termina siendo un poco subjetivo ya que estamos hablando de artes es muy difícil poder juzgar con total objetividad y sobre todo que sí había mucha competencia y que finalmente pues los ganadores no necesariamente tienen que ser los mejores sino en ese momento pudieron tener un buen momento o que el jurado estaba de acuerdo con la estética que venían representando eso es normal en artes a mí no me sorprende para nada pero que sigan participando porque se ha visto que los que insisten logran cosas y si no ganan si no ganan tenemos casos de músicos que ya están tocando profesionalmente y que nunca ganaron ningún premio así es no es sinónimo de bueno muchísimas gracias Alejandro Mora ya lo saben tenemos canto joven la final la próxima final es el 18 de septiembre por supuesto aquí viernes 18 de septiembre en el cine teatro universitario Joaquín Lanz aún quedan eliminatorias hoy será la de interpretación y el día de mañana la de grupos musicales así que ya lo saben gracias Alejandro Mora gracias Mariel hasta la próxima entrevista aquí en Yo Soy Campeche quédese con nosotros porque hay mucha más información es turno de presentar la mirada ahora de un abogado buzo y fotógrafo así mismo Gustavo Costa quien es amante de la naturaleza y precisamente Mariel Gustavo ha logrado combinar dos de sus grandes pasiones que son el buceo y la fotografía para transformarlas en increíbles fotografías y trabajos que podemos disfrutar hoy en día y bueno no les digo más esta es la mirada de Gustavo Costa Mi nombre es Gustavo Costa soy originario de Buenos Aires Argentina ya llevo unos nueve años viviendo aquí en la ciudad de Campeche y entre otras cosas me dedico a hacer fotografía especializada un poquito en lo que es fotografía de naturaleza y subacuática dado mi mi carácter de buzo y he empezado con esto de la fotografía en el año mil novecientos noventa de muy joven cuando todavía existían las cámaras análogas donde se sacaba con rollos y demás y después este hace unos siete u ocho años atrás ya salté a la fotografía digital y alrededor de hace unos dos años ya estoy realizando fotografía subacuática en casa de mis padres siempre teníamos una una vieja cámara cónica de una marca que ya no existe más este funcionaba a medias y siempre me había llamado la atención la cuestión de la fotografía entonces esta inquietud me llevó en un principio a tomar un pequeño cursito que estaba andando cerca de la zona donde yo trabajaba y ese pequeño curso básico me sirvió así como plataforma para empezar a explorar por mi cuenta y a partir de ese momento podría decirte que mi educación fotográfica fue fundamentalmente autodidacta todo lo que hoy sé lo mucho o poco realmente ha sido por mi cuenta investigando leyendo libros revistas y ahora con con toda la información que nos provee internet también mucho de esa enseñanza viene por ese lado bueno en el buceo empecé en el año 1994 en ese año comencé a a realizar inmersiones y bueno en ese momento dejé un poco de lado a la fotografía y lógicamente con el paso de los años siempre era mi mi intención tratar de combinar estas dos actividades porque la fotografía y el video también me permitían traer a la superficie de una forma mucho más clara y mucho más vívida esas experiencias que yo podía disfrutar debajo del agua el hecho de la fotografía subacuática a mí me ha hecho redescubrir el mundo subacuático y ahora entro debajo del agua viendo las cosas desde otra perspectiva que es la perspectiva ya de un fotógrafo a México llego porque por un poco relacionado por el buceo y por cosas que se van dando circunstancias que se van dando en la vida yo además soy abogado en el año 2001 en Argentina fines del 2001 se produjo una crisis económica muy muy fuerte y en ese momento en la isla de Cozumel vivía una pareja de argentinos instructores de buceo que eran amigos míos de mucho tiempo y me invitaron a ir a Cozumel a que pasara un tiempito yo en ese momento también paralelamente tenía ya intenciones de certificarme como instructor de buceo entonces era una buena oportunidad para hacerme una escapada de un par de meses y formarme como instructor la cuestión es que ese par de meses que tenía de intención inicial de quedarme se transformaron en más de un año y medio y en el interín conociendo gente y haciendo amistades terminé conociendo a la que hoy es mi esposa que es campechana y bueno y ya hace nueve años que estoy aquí residiendo en la ciudad a medida que la relación con Rocío iba creciendo en un punto este tuvimos que tomar la determinación que hacíamos ¿no? y bueno la decisión fue de que yo me viniera aquí a Campeche bueno en realidad la fotografía a mí me atrapa muchas cosas realmente este como arte es una manera de expresarse es una manera de de poder transmitir lo que uno ve a través de tus propios ojos y en cuanto a lo que más me atrae es poder capturar situaciones o elementos que tal vez pasan desapercibidos o muchas veces pasan desapercibidos para aquellas personas que tal vez no tienen entrenado este ojo fotográfico y bueno y a veces logramos maravillarnos de cosas que realmente son situaciones o elementos ordinarios y que por este trajín que vivimos todos los días no nos detenemos a observar entonces eso es algo que me gusta mucho la fotografía poder sorprender con cosas que son ordinarias y en mi caso en particular en cuanto a la fotografía subacuática este la fotografía me gusta en el sentido de que puedo transmitir un mensaje muy importante las imágenes subacuáticas de por sí causan mucho impacto porque son pocas las personas que tienen la posibilidad de poder sumergirse y apreciar lo que tenemos en los fondos entonces este eso ese impacto también genera conciencia y como consecuencia se genera también esta intención de conservar bueno los logros son básicamente satisfacciones personales en primer lugar que es para mí lo más importante ¿no? y bueno este al empezar a sacar fotografías también me empecé a animar a participar en concursos locales nacionales y hasta internacionales y bueno hasta ahora en mi corta carrera como fotógrafo he logrado algunas algunas menciones en algunos concursos y particularmente algo que me dio mucha satisfacción este año es que una de mis fotos de aquí de Campeche fue seleccionada finalista en el primer concurso nacional de fotografía de naturaleza que es un concurso que me reunió a más de 17.000 fotógrafos y se presentaron más de 5.000 fotos y este lógicamente eso me ha generado mucha mucha alegría y mucho orgullo porque bueno el nivel el nivel de presentación ha sido muy alto yo sí aquí en Campeche soy una persona muy feliz en Campeche tengo la posibilidad de hacer todas las cosas que en el en el ritmo alocado de una ciudad como Buenos Aires no podía hacer este yo valoro mucho la paz que hay en Campeche y el tiempo que tenemos para dedicar a hacer muchísimas cosas esta es una es una ciudad que si se caracteriza por algo es que tiene mucho potencial para crecer y para hacer un montón de cosas entonces realmente yo te diría que como argentino en Campeche me defino como una persona feliz fundamentalmente y bueno ya lo teníamos aquí en el estudio con nosotros a nuestro compañero y amigo Alberto Ceballos y ahora toca el turno de pues ya la tan esperada y comentada sección que se ha colocado en la preferencia de muchos de ustedes el rincón del pregonero que en esta ocasión nos habla acerca de los antecedentes históricos de la Feria de San Román como solo él sabe hacerlo vamos a verlo después de una intensa lucha social por el rescate preservación de la feria de la feria en honor al Cristo Negro Señor de San Román que viene a ser la celebración más antigua e importante de nuestra ciudad capital y que culminó para regocijo de Campeche con el fortalecimiento y regreso a su lugar de origen es que veo propicia la oportunidad de hacer un recuento de lo que a través del tiempo compartía ante los diversos medios de comunicación y que podría considerarse como un antecedente histórico legal por así decirlo dado que en el archivo general del gobierno del estado existe un decreto en original que da fe y también se da el nivel de feria a partir de ese momento hablando del año 1873 a lo que era considerado como fiesta en los alrededores del barrio de San Román durante el mes de septiembre bienvenidos a una cápsula más de el rincón del pregonero en esta ocasión presentando la feria de San Román señor de San Román tú nos trajiste fe y paz los años pasarán y para siempre reinarás para entrar al tema es importante mencionar como anteriormente hice pero a detalle este antecedente basado en la devoción y considerado como una tradición que se nos ha transmitido de generación en generación documentado por Fray Diego López de Cogoyudo quien estuvo en Campeche en 1654 tomado para este caso de una transcripción que hiciera el escritor Juan de Dios Pérez Galás en su diccionario geográfico histórico y biográfico de Campeche que a la letra dice refiriéndose a esta ciudad y puerto recién poblada la villa vino una gran multitud de langosta y buscando el divino auxilio contra esa plaga echaron suertes para celebrar fiestas al santo cuyo nombre saliere fue San Román Mártir a cuyo honor edificaron fuera de la villa una pequeña iglesia su titular el glorioso santo donde todos los años va procesión desde la parroquial el día de su festividad y se canta misa con sermón de sus alabanzas encomendósele a un mercader llamado Juan Cano de Coca Gaitán que iba a Nueva España trajese para adorno de esta iglesia una hechura de un santo crucifijo trayéndola el año de 1565 y que se tuvo por cosa milagrosa que el bajel en que embarcó llegó desde Veracruz a Campeche en solo espacio de 24 horas con esto otras cosas que sucedieron en aquel tan breve cuanto extraordinario viaje se comenzó la devoción de esta imagen y con otros muchos beneficios que los frailes han recibido encomendándose a ella se han aumentado con singular piedad y veneración católica para memoria de ellos hay colgadas en su presencia muchas muletas cabezas piernas y brazos de cera y otras señales como también las hay de navegantes que en gravísimos peligros se vieron libres invocando su santo nombre pero el antecedente legal encontrado en el archivo general del estado en donde se declara feria a dicha tradición celebrada en el barrio de san román es un decreto con 142 años de antigüedad y que a la letra dice el congreso del estado de creta artículo 1 se declara feria la fiesta que se celebra en el barrio de san román de esta capital en el mes de septiembre y durará desde el día 13 hasta el 22 inclusive artículo 2 los artículos que durante los días feriales se introduzcan en esta capital procedentes del estado sean nacionales o extranjeros serán libres del derecho municipal y de estado artículo 3 los procedentes de otro estado que se introduzcan en aquellos días serán igualmente libres de todo derecho con excepción de la harina de trigo y manufacturas de enequeño artículo 4 los frutos y efectos nacionales que se extraigan de este puerto en los 10 días de la feria quedan exceptuados del derecho municipal artículo 5 quedan exceptuados del pago de derechos de hospital los pasajeros procedentes de puertos de la república que lleguen durante la feria y las embarcaciones nacionales que se despachen en aquellos días artículo 6 se exceptúan también del derecho de muelle las embarcaciones que atraquen a él procedentes de esta artículo 7 no se impondrá ninguna cuota a los puestos de venta que se establezcan en el barrio de San Román con motivo de la feria artículo 8 se autoriza al ejecutivo para que suspenda los efectos de algunos artículos prohibidos del código penal con el objeto de hacer más numerosa la concurrencia de mercaderes dado en San Francisco de Campeche en el palacio del congreso a los 14 días de agosto de 1873 por el rescate preservación y promoción de esta legendaria tradición anhelo hoy convertido en una realidad bienvenidos a San Román 2015 celebrando el 450 aniversario de la llegada a tierras campechanas del Cristo Negro Señor de San Román queda para la historia y qué manera de despedir el programa que con esta información valiosa y muy ad hoc viene muy pues muy con respecto a todo esto que se está dando de los 450 aniversario de la feria de San Román y nos exalta exalta nuestras tradiciones como campechanos gracias a Alberto Ceballos por supuesto le quiero mandar un saludo a Paulino Miranda que nos dijo que nos está viendo y le mandamos un gran saludo aquí desde el estudio de Yo Soy Campeche y bueno esto ha sido todo por hoy cerramos de esta manera el programa quiero agradecer también a mi patrocinio de vestuario Abril Casabuti así mismo a Leonardo Mendes por el diseño de imagen de ambas y a ustedes también por sintonizar el sistema de televisión y radio de Campeche nos vemos en la próxima emisión aquí en Canal 4 en Yo Soy Campeche a las 7 de la noche hasta la próxima Música 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 Música